Llevamos capítulo en cuatro, sí cuatro, de Son Islas. Sí, el nombre mola. A nadie se le ha ocurrido, a nosotros sí. Bueno, aquí con más atafaletes. Ahí va ahora, que se vea el que ha pillado. Y bueno, nos hemos trasladado. Seguimos acechados por Creepers. Los mato al base de bola de nieve. O al menos lo intento. Los Creepers, ¿no? Hay dos. Llevamos la serie acabada ya. Toma, he matado la araña, creo. O sea, que ha pillado. O sea, puta lluvia, tío. Yo quiero meterme en la cueva solo para no estar con la puta lluvia. Joder, no para saltarme encima de la araña. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me mata, me mata. Oh. Vamos a ver. Me he pillado cada que te hago esto. Ahora. Flip, lo que haya yo bajo. Sí, yo no me asomaría demasiado. A ver si te vas a caer. Ah, podemos bajar poco a poco aquí. Vale, voy a ver si te vas a caer poco a poco. Tú sabes que te vas a caer como quien quieras. ¡Sufre! Sí, te vas a sufrir. Vale, sí. ¡No, no, no! Vale, que puedo hacer una escalera poco a poco. Vale, no puedo hacerla. Me encanta porque he puesto cama, pero no me he ido a dormir, así que soy un poco chorra. A mí también. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no morir los dos a la vez. Estoy haciendo una escalera de bajada a la zona chunga. Tengo un arco. Y una flecha. Qué bien, porque el arco está... Solo le queda un tiro de fuerza. ¡Ah! Vale, no sé por qué cajado, la verdad. Vale, te pillame arriba, te pillame arriba. Estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo. ¡No, no, no! ¡El Ender no! ¡El Ender no! ¡Vale! ¡Lo estoy matando, lo estoy matando! ¡Lo estoy matando! ¡¿Qué es ese salido?! ¡Ah! ¡El sonido del avión es un Ender! Vale, eh... ¡Te pillame, te pillame! Vale, me ha matado a uno, me ha matado a otro. ¡Te pillame, te pillame, te pillame! ¡No, no, no! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, estoy en un Zulo, estoy en un Zulo. Estoy vivo, estoy vivo. He conseguido los objetos, una gran parte. Vale, estoy vivo. Estoy en un Zulo. Necesito comida. No me siguen los zombies, o sí, no sé. Necesito comida para recuperar la vida. ¿Dónde estás? En un Zulo. Cuando vas vivo de... De piedra soy yo. Es que, a ver... Lo siento, queridos subs de Vilis, pero me voy a tener que coger un pollo al creativo. Puedo hacerte un teleport, pero acabaríamos aquí. No, en serio, me voy a coger pollos, solo. A ver dónde están los pollos. Hay una espada de diamante, digo, solo un pollo. ¡No, no, no! Madre mía, le estoy haciendo quedar 360 a los bichos. Le he hecho aquí, vamos. ¿Por qué hay tantos tipos de manzanas doradas? Tú te vas a caer. ¡Vas a caer! Pa' ti, patata pocha. Si no se ha muerto, es que es impresionante. Joder, y tanto que se ha muerto. La letra es impresionante. Vale. Vamos a ver. A ver, digamos que me han puesto... Hostia, qué ha sido eso. Un Enderman. Estoy en la hora de matar al Enderman, ¿vale? El Enderman ha aparecido al lado mío en el aire. Se ha metido una hostia increíble. Pero sí que digo. ¿Puedo ver? Tengo... Es impresionante todo lo que se ha perdido. Increíble. ¿Qué cojones? Tengo una manzana dorada. Y puedo quitar los bloques... Ah, vale, coño. Sigo en creativo, ya decía yo. Los voy aquí quitando de un golpe. Está. Sí, sí, y acabo de romper el 5-6 de hierro, que no vamos a recuperar. Ok. Niños, no hagáis series con... Vale, y sigo teniendo un corazón de vida. Chicos, no hagáis series conmigo nunca. Tengo un gran carne que podría, si te interesa. Nada, toma una manzana dorada. No, a mí no me interesa ahora mismo. Vale. Parece que estoy drogado. A ver qué efecto me ha metido. Ah, vale. Tengo regeneración, resistencia y resistencia al fuego. Vamos, eres un super saiyan en toda regla. Mierda, un arquero. Odio a los arqueros. Vale, estoy seguro aquí. Me siento seguro. Oye, ¿existe un punto en la nueva casa? No, pero sé que está en la nieve. Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. Me matan. Toma. Vaya gancho lo he metido. Mierda, me que he pillado. Vale, mi avión. Tengo dos, chas. Tienes una cosa ahí en la cara. Una oveja. Una oveja. Vale, no puedo salir de aquí. Fascinante. No puedo salir de aquí. No, no, yo no me río. Haz TP. Gracias. Bueno, voy creciendo hierro. Oye, ¿no tendrás carbón, por casualidad? Eh, no. Tengo cuatro cosas y ninguna carbón para nada. Tengo flechas. Vale, yo tengo 25 de carbón. ¿Qué pasa con los objetos? ¿Tú tienes mis objetos? Sí, posiblemente. Hay un arquero fuera. Ahora dentro. Ah, haz... Hazme un momento. Si tenías un momento. Tienes detrás, lo tienes detrás. Da igual, si no me miran dónde está. Mierda, aquí está la antorcha. Bien. Haz un momento un horno. Un horno. ¿Cómo? Ahora vengo. Espera, piedra. Tengo piedra. No, aquí. Está aquí al lado, creo, la casa. Bueno, aquí al lado. ¿Quién está aquí al lado? Que tengo... Piedra. A ver. Bueno, traíte una mesa de grafteo. La de viaje. Vale. O sea, cuánto hierro. Mierda, un ender. ¿Por qué están todos... Están rotos, macho, todos los enders? Tienen una cara fea. Tienen la cabeza como descolocada. Vamos arriba. Ella 16 de hierro. ¿Dónde les dejo la casa? Por aquí anda. Encima le ha puesto Ninja. Al estilo Ninja, pues ya ves. Bueno, yo voy a ir mirando un poco todo esto. Me diré que está por aquí. Pero no sé dónde. Mirad que la marca con madera y todo por el techo. Llega a la cima de la nieve y nada. ¿Dónde está? Ahí está. Si tengo yo cosas, no sé para qué fuiste. Al principio voy a dejar el hierro. Aunque tampoco tengo mucho, que se diga. Vale. Estoy asegurando un poco todo esto. Y un pico, un pico. Aquí hay un pico. ¿Cogo la espada? Sí, yo cogería todo porque ya iríamos a la aventura. Hay mucho para coger todo, creo yo. O sea, cogería todo lo de lucha. De hecho, ¿tienes el arco todavía? Eh, no. Te lo tenías que traer tú. Ah, sí, lo tengo. Hostia, está gastadico, eh. Vale, tengo seis flechas. Tiene para uno o dos tiros. Aquí es tres flechas. Voy a poner hierro aquí. Vale. Solo tengo uno de hierro. Que triste. Nada, pólvora. Piedras y carbón. No, 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 no. Es como Slender, me macho esto, tío. Solo que esto hace ruido todavía en vez de... Tétrico. ¿Qué es lo que pasa con el mío? ¿Quién? Tú, lo macho. Creo que no. Vale, date. Muerte. Una oveja. Aquí encontré la oveja. Muerte. No. Sí. Si no miras, no está. Si no miras, no está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Alguna pista? Que encima es una ojo pequeña, muy discreto. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a contestar una oveja. Una vaca. Vaca, ven aquí, vaca. Vea. Yuppie, yey, yuppie, yuppie, yey. Bueno, me va a pasar el día buscándote. ¡Una gallina! ¡Gallina! ¡Qué mona! ¡Muere! ¡Cabrón! ¡Es lista! ¡Mierda! Venga, dame lo tuyo, dame lo tuyo, dame lo tuyo. Vale. Bien. He encontrado un agujero. ¿Dónde estás? En un agujero malo. Malo, malo. Porque ahí está lleno de esqueletos. Y ese no me gusta. Mierda. No, no. Arañas, arañas. A la mierda todo. Mierda, ¿dónde apareció? ¡No, mierda! ¡Mierda! Cagada. Cagada, cagada. Vaya turno me tengo que dar ahora. Ara. Venga. Al camino voy. No se han parado todavía. Ahí voy. Ahí voy. Así voy avanzando un poco. Ahí voy. Nada. He comentado que dio mi conexión. Bueno, has comentado que... Si me cae el server, si me cae el Skype. ¿Por dónde andas? Pues, desgraciadamente, por el camino para allá. Pues ya sabes, ¿no? Tepeame cuando llegues. Sí, porque encima la ha cagado. He hecho un teleport al revés. Sí, ya me he dado cuenta. Podríamos apuntar las coordenadas y hacer tepea coordenadas. La que me he liberado. De la que me he liberado, en serio. Podría estar... Dale, mierda, mierda, mierda. Vale. Casi perdemos la serie por un cubo. Por un cubo. Ey, oro. Tiene su explicación. Yo me entiendo. Vale. ¿Un cubo que era de TNT o algo? No, no. Por un cubo que no me mato. Y que tengo tu alimentario lleno. Ah. Yo tenía espada... Buah, cosas, cosas. Nada, yo estoy bien. De hecho, no me tepeso. O sea, avísame antes de tepearme. Sí, que lo hago ya. Estoy en la isla. Tepeame cuando lleguéis a casa, ¿vale? Estoy más o menos allí. Vale, pero avísame un poco antes que voy a fundir el hierro. Ahí. Se lo fundo aquí, en medio del monte. Deja. Vale, ya estamos llegando a la nieve. Hostia. Y vamos a pasar a tu canal, que esto ya lleva un rato, ¿eh? Sí. Venga. Capítulo 4. ¿Cuatro? Sí, cuatro. Concluido. Capítulo 5. En una semanica. Venga, hasta luego. Adiós. Acuna. Acuna. Gracias por ver el video.